Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Bueno, vamos a iniciar el calentamiento y vamos para abajo, mando sumamente expandidas, pecho al cielo, respiro, como si quisiera alcanzar el pecho, alejando los hombros de las orejas. Mandamos el corno hacia atrás, les vamos a hacer que la palma sea válida y vamos a acelerar de ocho. Cambiamos, cada movimiento de la palma se va a dar de ocho y el demás sostenido mucho mejor. Vamos hacia abajo, una pequeña mesita, nueve grados, ahí nosotros tenemos dieciséis, ocho, cinco, seis, siete, ocho que vamos a buscar aquí y ustedes escriben hasta el baño. Es que es importante, como lo hemos dicho durante el ciclo escolar, contamos con dos sesiones y esas dos sesiones nos van a llevar hacia el cielo. Bajamos y lo mismo, aunque no lleguen a mucho, no pueden llegar a la vista de la realidad, es siempre estirar las tumbas. El movimiento parte de esta parte del cuerpo para no reanimarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros bajamos primero nuestra cabeza y después del pecho y luego caiga, no estamos trabajando de forma correcta, estamos costando decirte de nobles fuerzas. Aunque no lleguen, aunque no lleguen. Aunque no lleguen, les está dando en este momento, pueden bajar a esta posición. Vamos a buscar ganar el estómago hacia los muslos y siempre deben estar activando. Si ya puedes llegar a esta posición, entonces sí, estira. Si no, lo van a mantener aquí, no pasa nada. Está muy bien. Llegamos a la espalda. Cinco, seis, siete, ocho. Mano de izquierda, frente. Espalda derecha, estiramos. Llegamos. Tengo los muslos, esto es la ruptura. Cambiamos. Marcamos su posición ocho veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a ver a la derecha también y nos quedamos en nuestra posición de espalda. Ya vamos a mostrar los 4, espalda derecha, cadena en el centro, como vamos a verificarlo con ustedes mirando y traten ya hacia abajo para poder ver que la cadena está en la recta. Vamos la mostrilla, mandamos, escalón hacia el fuera, deslizamos, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, manos de gato, dobles, movericos y expandimos hasta la derecha. estiramos las piernas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estiramos y estamos elevando las piernas hacia el cielo, estamos manteniendo las piernas rectas y cadera en el centro, si tenemos que ir activando siempre la rodilla y la parte superior del dedo del dedo del alto, 2, 3, y pasamos al centro, pata derecha después de elevar sus piernas, luego nos de izquierda, abajo, 8 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estiramos bajando más, sin problema, y vamos un poquito más hacia arriba, también en el otro dedo. Regultamos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, abajo, para completar el ejercicio, para hacerse ejercicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estiramos bajando, arriba, estiramos, manteniendo la espalda periola, dolitha, estiramos la espalda hacia arriba, pulimos al centro, hacia arriba yose God, y al medio, torta, y aparezamos, ponemos la Tuesday. Pil services, salve los pies, hasta el 2011, subimos el ejercicio del gato y sino especial al piso, lo ideal sería empezar flexionando las rodillas, buscando llevar el estómago hacia la caja del muro, ya que llegué aquí entonces debemos respirar, si no llego podemos mantener el estómago a los músculos, en caso de que si llegué aquí quedamos, también no por generar ciertas cosas en forma de la espalda o cualquier peso central, siempre el peso hacia adelante, una más, espalda derecha y rebotamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos a llevar el peso hacia las rodillas, si eres una persona que no hace ejercicio o hace danza, esto es sumamente importante para adquirir flexibilidad y para lograr ejercicio que, bueno, todos queríamos hacer danza, ¿no? ¿qué es eso? siempre busca respirar, la respiración es parte importante del ejercicio, si no logras concentrarte en la respiración, estresas a tu cuerpo y por lo tanto no tienes que respirar, nos quedamos un poquito, volvemos a marcar, lado izquierdo, la espalda, ahora bajando, el peli, vas a lanzar, las pelis, hacia adelante, y si te quedas en esta posición, vas a sentirte nueve grados, entonces busca llevar tu peso totalmente al frente, busca 90 grados, te conecta la rodilla con tu dedo bordo y tu pelón para que no te vayas a la cima, si te conecta la rodilla con tu dedo bordo y tu dedo a la pegada, hacia atrás, y te metes eso, lo que eh que tienes en el piso, para secuestarnos con la mano, si no puedes, y no pasa nada, simplemente quédate a descanso. Si ya alcanzas el pie, busca llevar el cordón hacia arriba para hacer el muslo de abajo. Vámonos, una vez más. Derecha, el pie de la derecha, la espalda, la derecha. Esta no es la ventana, no es la ventana, no es la ventana, 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 es la ventana. Y las piernas, para que se vea la posición, vamos a meter la vista, es la ventana. Si, cuando va a ser arriba, lo seguimos en plancha, otro tiempo. Recuerda que el cósmico o las piernas van hacia abajo. Adivina que encima van por el cósmico y luego por el hombro. No hagas que se vea la espalda, la espalda, la espalda, marcha la escoba. Busca llevar el cuello hacia atrás o intenta, sería muy curioso, no, pero intenta ligar los pies, aunque no hay que hacer si entiendan. Arriba. Perro hacia abajo. Y luego hacia arriba. Y volvemos a nuestra clínica. Otra dos, tres, cuatro. Siempre hay suficiones solucionarias, porque no hay suficientes, pero cuando está trabajando mucho, siempre, siempre, aunque sea un poquito, va a mejorar el suficientes solucionarias. Revolvamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a nuestra clínica. Vamos a sacar el impulso desde la clínica. Espalda hacia el frente. Dos más. Al segundo. Frente. Adentro. Y luego sacudimos manos. Vamos hacia arriba. Y bueno, esta es una pequeña manera de calentar muy rápido y sin lastimar circular. Entonces, vamos a montar una pequeña teografía. Espero que les guste. Lo montamos nosotros tres. Muestra maestra serie directo nos va a estar acompañando por este ejercicio. Ya que hayas calentado, puedes implementar todo lo que hemos aprendido durante nuestro ciclo circular. Lo que les queremos hacer no puede ser nada nuevo. Y pues espero que les guste. O sea, ya vamos a iniciar el movimiento. Y vamos a empezar tirando. El profesor es un movimiento hacia la derecha izquierda. Si ustedes pueden implementar los movimientos que ustedes quieran sin ninguna dificultad, que sea lo más sencillo para ellos. Comentamos. Uno, dos, tres. Vamos. De aquí vamos a buscar hacer un pequeño saltito. Y como si quisiéramos despejar el piso, vamos a buscar un pequeño saltito. Y vamos a buscar el hombro derecho con la pierna derecha al mismo tiempo. Uno, dos, tres. Uno. Abajo. Y una gente que viene un tanto o una resistencia. ¿Qué significa que la intensidad creo que es un descompañero? Bien, vamos. En esta parte de la parada, ustedes pueden elegir la posición que ustedes prefieren. Acceden el movimiento.